hola qué tal chicos de youtube en este vídeo les voy a enseñar cómo retirar tu dinero de kawai los dólares que te dan por payonair lo primero que tienes que hacer es bueno ahí en coin creador darle en retirar todo ahí te salen tus 18 dólares le damos ahí en payonair recordemos que sólo te permite como por valores mayores de 7 dólares para arriba y bueno y le damos el retiro el retiro fue exitoso bueno revisamos nuestra cuenta de payonair ahí le damos clic ahora como pueden ver ahí yo tengo 48 con 50 es que no ha llegado esperamos un ratico actualizamos actualizamos y tada actualizamos de nuevo listo 67 con 25 listo gente bueno y aquí ya nuestra cuenta de payonair como pueden ver los nuevos dólares que me llegaron fueron el 8 de noviembre hoy en 18 con 75 no bueno ahorita lo que hacemos es en darle en el saldo y darle en retirar dinero y pues como tengo 67 con 25 anoto 67 con 25 en la comisión que me va a cobrar son 10 dólares y dice tarifas 10 usd como pueden ver le damos ahí en transferir nos va a mandar un código de 6 dígitos a nuestro número de celular que tenemos enlazado con payonair y ya y va lo buscamos en los mensajes es 344 570 anotamos es el código y ya gente esperar un ratico a que llegue la transferencia bueno ya tenemos aquí nuestro retiro bancolombia pendiente por el día 8 de noviembre lo que hacemos es buscar en transferencias internacionales en recibidos bueno aquí entramos a nuestra sucursal virtual personas luego vamos a transferencias luego vamos a internacional en recibir luego ahí nos aparecen todas las transferencias internacionales que nos han hecho como pueden y aquí solo le damos siguiente siguiente aceptar transferencia y bueno y aquí vamos al inicio de nuestra y vemos nuestro saldo y ya gente eso es